En Manopuertas, ¿qué significa la palabra pacto en la Biblia? Un pacto es un compromiso. Dios hizo un compromiso con la humanidad después del diluvio. Él dijo, nunca más volveré a destruir la vida sobre la tierra por medio de agua. Ahora la destrucción será con candela, con fuego. Dios hizo pacto con Abraham y la señal del pacto con Abraham fue la circuncisión. Un pacto con Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Un pacto es un compromiso. El pacto más común entre nosotros los humanos es el matrimonio. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Y ese pacto comienza mucho antes de firmar en el tribunal delante del alcalde, delante del juez. Ese pacto comienza cuando ustedes se miraron a los ojos y cuando tú le dijiste sí a ese hombre que te pretendía. Allí quedó un pacto firmado delante de Dios y ese pacto no se debe romper. Yo cargo sobre mi pecho una franela con la foto de mi mujer, de mi olfa, para recordar a mi olfa por donde quiera que voy. Y para que la gente sepa que yo tengo dueña. Mi dueña se llama mi olfa, la madre de mis hijos. Y tengo un letrero debajo de la fotografía de mi olfa conmigo. Y el letrero dice, el amor nunca deja de ser. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y dice, recuérdelo, el amor, el amor verdadero nunca deja de ser. Cuando a mí se me presenta una pareja, un hombre, y me dice, hermano Puerta, se me acabó el amor. No tengo más amor hacia esta mujer. Le digo, ¿cómo? ¿Y ustedes por qué se casaron? Bueno, bueno, nos casamos porque yo la amaba, pero ahora ya yo no la amo más. Se me presentó un ministro de Dios, de la luz del mundo. Y él me dijo, hermano Puerta, no aguanto más a esta mujer. Te pegó cacho, te traicionó. No, hermano, ¿y qué te hizo? Muchas cosas, hermano Puerta. Yo le dije, ¿cómo cuáles? Dime una. Bueno, no tiende la cama cuando nos levantamos. ¿Cómo? Que no tiende la cama cuando se levantan. ¿Y quién arruga la cama? ¿Ella sola o los dos? Los dos. Mire, yo desenvainé la espada espiritual y le caí espadazo. Le dije, ¿cómo es que tú no puedes arreglarle la cama a tu pobre mujer? Ella trabaja diez veces más que nosotros los hombres. Ella lava la ropa, hace la comida, educa a los niños, los baña, los enseña a vestirse, a acomodarse los zapatos, a cepillarse los dientes, a lavarse la cama. Ella tiene tanto trabajo y tú no puedes ayudar a tu pobrecita mujer a arreglar la cama. Que el Señor reprenda al diablo. Cuando dije que el Señor reprenda al diablo, es como si aquel hombre despertó. Necesitamos que alguien nos despierte y nos haga entender que mejor son dos que uno y que el amor, el verdadero amor, nunca deja de ser. ¡Gloria Cristo! ¡Vamos a la boca!